¡Hola a todos! Sean bienvenidos al segundo capítulo del modo My Rise en WWE 2K23, la historia de Fede Bravo, The Love. Muchas gracias a todos por el apoyo en el primer capítulo, estoy muy hypeado con esta historia. Recordemos que en el capítulo anterior llegamos a WWE y en nuestro debut nos convertíamos en el campeón intercontinental y en la última lucha le ganamos a Sami Zayn reteniendo el campeonato en ese ladder match en nuestro primer pay-per-view Day 1. Estoy muy ansioso por ver qué es lo que se viene y no se olviden de apoyar la serie, dejar su me gusta y suscribirse para poder seguir con toda con esta historia. Y aquí estamos y aquí nos quedamos en el capítulo anterior. Tenemos para continuar la historia principal con Shawn Michaels, hablar con Mustafa Lee, con The Miz o con Adam Pearce. La verdad es que tengo ganas de ver qué nos puede decir Mustafa. A ver. Como alguien que sabe una cosa o dos sobre crecer los dolores en WWE, ¿puedo darte algún consejo? Go for it. Three words. Ignore the haters. So, you've seen Cameron Grimes and Happy Corbin chirping at me on social media. Chirper's gonna chirp, and they sure as heck chirped at me during my retribution days. You just gotta tune out the noise. Trust me. Oh, I don't trust anybody around here yet, but thanks for the tip. Hey, I get it. I didn't come up through the PC either. I know what it's like to feel like an outsider here, and I definitely know what it's like to find yourself in a costume you didn't pick. Doesn't mean you can't make it work for you. I can help you find your footing, if you're interested. What's in it for you? Never hurts to have friends, even for us outsiders. How about it? At this rate, a little guidance couldn't hurt. I'm in. What's my next move? You're already an IC champ, but you don't find your voice in WWE by winning titles. You do it by sending strong messages, which is why you need to silence the voice that's calling you out. I hear you loud and clear. And so will Cameron Grimes. A ver que se arma el putterio acá con Cameron Grimes. Espero que estás opinando sobre mi aspecto, pero ¿quién sobo para hablar? Parece un personaje de época al estilo steampunk. Bueno, yo por lo menos no me he inventado una perso... ¡Paraa! Déjame leer! Yo no me he inventado una personalidad de la nada. Este es mi verdadero yo. ¿En serio? Oh, butáfalique, vete ahí y opina. Me encantaría darte una lección de moda en un combate. Si no te da miedo perder un botón del chaleco. A ver si te enteras de The Lock, lo único que pienso es llevar... Ah, bueno. La última moda del títer intercontinental. ¿Quién sos? Bueno. Vamos a luchar contra Cameron Grimes. Le hice unos pequeños cambios a la entrada, pero como seguimos siendo acá con todo esto de The Lock, dije, bueno, lo vamos a dejar ahí nomás. Ey, no voy a poner la canción que tenía preparada, pero aquí viene el campeón intercontinental, papá. Vamos ahí, el gran campeón, Fede Bravo. Mejor conocido en WWE como The Lock. Bueno, se tira la pos y todo elegido el pibe, eh. Va ganando personalidad poco a poco. Eso nomás. Me vale que eso, la entrada de Cameron Grimes, lo vamos a chingar. Esto claramente es relleno, pero nos viene bien ir sumando defensas. Opa, ahí está. Y ahora sí que sí. ¡Clan, clan! Suena la campana. ¡Oh! Nos estaba bloqueando el mamón. ¡Ole! Le estoy modificando un poco el muset. Así que vean. ¡Está buenísimo! ¡Oh! Y la patada ahí. ¿Quiere que volemos si yo no me voy a quedar a... ¡Tro! ¡Le pide al público que se vuelvan todos locos! ¡Vamos a saltar nuevamente! ¡Dale nomás! ¡Cross by! ¡Uf! ¡Uf! Se viene la movida personal. ¡Ahí está! Lo deja en el centro de ritmo. ¡Bajamos rápidamente! ¡Dale, D-Lock! ¿Qué tenés para mostrar? ¡Subimos y... ¡Tarán! ¡Cómo no se la vio venir, eh! ¡Uy, que estás aturdido, papá! ¡Se viene! ¡Dale, que dale! ¡Vamos! ¡99%! ¡Tremendo rompecaras! ¡Uno! ¡Dos! ¡Puto! Yo creo que suena mejor en inglés. 99%. Creo que lo vas a decir en inglés. 99% suena mucho mejor que 99%. ¡Vamos! ¡Que se levante! ¡Que tenemos movimiento personal! ¡Tenemos remate! ¡Tenemos todo! ¡Uy! ¡Me esquivó el rodillazo! ¡Recuperación y sostanía! ¡No lo veo venir! ¡Que no lo va a ver venir! ¡Que no lo va a ver venir! ¡Lo super vio venir! ¡Vamos a ver si me puedo salir sin gastarte a Seattle, pero seguramente la voy a tener que utilizar. ¡Dios! ¡Ahora sí! ¡Tengo personal! ¡Qué rodillazo! ¡Vamos! ¡99%! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Lo hice para las cuerdas! ¡Soy estúpido! ¡No hay romper! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y contale hasta mil! ¡Vamos! Y me enteré que me estaban bardeando en redes sociales gracias a Mustafa Ali porque ni había revisado las redes. ¡Fui mal influencer! ¡Che! ¿Qué pasó? Espera, espera. ¿Me está diciendo que Dilok es el mejor de la WWE? Acá va a ver su combate contra Cameron Grimes. ¿Qué me he perdido? Yo me lo com... Te la comes cuando querés. ¡No! Le voy a dar las gracias a Corbin. Me está diciendo que soy el mejor de la WWE. ¡Gracias! Encima no descansamos. We were a little rough around the edges out there, but you got the job done. Nice work. Listen, I know you're showing me the ropes or whatever, but I've already got a mentor. Tavish, right? I used to watch him back in his WCW days. Don't think I ever saw him win too many matches, though. Not sure what he can teach you. What you saw in WCW wasn't the real Tavish. Do your homework. He's a highly skilled, tough-as-nails competitor who taught me a lot. I'm not trying to replace anyone, so just hear me out. Okay. I'm listening. I'll take it or leave it, but I teach Corbin a lesson about speaking out of turn. I'll see what I can do. ¿Ahora tengo que pelear contra Corbin? ¡Fua! Vamos a tener nuestra tercera defensa por el campeonato intercontinental, esta vez ante Corbin. ¡Bueno! Notamos aquí la diferencia de estatura, pero eso va a ser lo que dará aún peor a Corbin. ¡Opa! Y vamos a tirar la casa por la ventana. Tremenda, hurracanrana. ¿Qué pasó? ¿Qué? Pero sí estoy luchando bien. Me reversó solo y ya viene Mustafa Ali. Dale, loco. Yo no necesito que vengas a ayudarme, eh. Yo necesito que vengas a ayudarme, loco. Ah, no me gusta nada esto. Acá me mandaron la mierda a Mustafa. ¡Oh, qué Frankenstein! Como si necesitara ayuda yo, loco. Nada que ver. ¡Oh, mira ese Spanish Fly! ¡Oh, esa! ¡Buenísimo el movimiento! Y vamos a hacer nuestro remate secundario. Se viene nada más. ¡Dale que dale! El 450. Voy a probar la cuenta, pero lo más probable es que se salga porque, no sé, se salen de cualquier remate a la primera. Pero uno, dos y tres. ¡Oh, buenísimo! Está más chetado el 450 que el 99%? ¿Será? Dios mío. El único motivo por el que Sabna no tiene que conservar el campeonato de WWE es porque Mustafa apareció para hacer el trabajo sucio. Y sí, loco. Me haces quedar así. Me haces quedar mal. Mustafa, yo lo chingaba solito. Let Corbin keep talking. Just focus on you. A little hard to focus on me when I've got Glory Hogs crashing my matches to piggyback on my momentum. You realize I bailed you out in that match, right? You could have lost your title if I hadn't. I was fine. And I'd be even better if you stopped using me to get yourself over. Wow. You want to hear some real talk? I saw myself in you when I watched your debut. But you and I are in different league. I'm the Intercontinental champ. What do you have to show for yourself? For now, I've won more matches here than you've ever even seen. Never fought me, though, have you? You man enough to change? Or would you rather just stand here and air out all of your paranoid fears? You're on. Only thing I'm afraid of is embarrassing you so much you start hiding behind a neon mask again. In that case, why don't you put your Intercontinental title on the line, too? I thought you said it's more important to send a message than win a title. Every once in a while, it's possible to do both. And put a rookie overconfident rookie in his... Rookie, huh? I'll see you in the ring for my title. Hope the moment's not too big for you. Y bueno, pasamos a la lucha. Clank, clank, suena la campana. Por algo, es una lucha de High Flyers. Para tirar la casa por la ventana con esas tremendas tijeretas. Vamos. Uy, árbitro. A ver. Amo esa movida. Tremendo antebrazo que lo manda. Ahí al suelo. Muy bien. Para afuera. Uy, el lazo perfecto. Que tire la casa por la ventana. Y... Levantate que ahí vamos. Una bala de cañón parecía. Vamos. Ahí está el stunner que tanto nos gusta. Cómo quedó. Empiezan los combos del pibe. Patada y la derribada. Eh, cómo se levantó. Buenísima. Empezó con el comeback. Intratable Mustafa. Va para las cuerdas. Opa, cómo nos esquivó. Uy, la round hands kick. Va a hacerlo. Ay, lo pude haber reversado. Me hizo el personal. No me di cuenta. Amigo. Puede tener que estar atensiado de nuevo, loco. Vamos. Lo vamos aflojando con el 99%. Vamos. Tremendo. Está aturdido y no nos va a poder reversar. Lo vamos a destrozar. 99%. Lazo. Empieza el comeback. Otro lazo. Y vamos, vamos. Lo frenamos. La derribada. Buenísimo. Y le pedimos que se levante. Por favor, no me reverse. No se, Mustafa, eh. Por favor, no me reverse. Es que queda espectacular. El flying. Ve y me reversa. No quiere volver. El cagón. Mira cómo hace tiempo. Ahí está el que se hace el cancherito. Volvé. Cagón. Cagón. Mira cómo volvés. Mira cómo volvés. Dale. 99%. Fuiste humillado. Uno. Dos. Y tres. Y nos fuimos en una. Estamos a la una. Vamos. Historia completada. Al final lo importante es cómo acaba. Claramente. En todos los aspectos. Y aquí la tenemos a Corey Clayne. Que me acuerdo que estaba en el primer capítulo. Ah, bueno. Vamos a hablar con ella. A ver. Happy Corbin has been mouthing off about his football career more than usual lately. Saying the WWE Grandstand 2 a day. Loco. Nos querían hacer luchar de Corbin de nuevo cuando ya lo habíamos chingado. A ver qué nos tiene para decir Adam Pearce. Tengo que decir que he sido un fan de tu trabajo por un tiempo. Estras que no tienen fundamentales. Van. Fundamentales. Son luchas de rellenos. A ver qué dice de mí. Bueno, bueno. Si no es el campeón intercontinental. No recuerdo mi primer título de Ice-D, pero casi. Porque he tenido tantos. Losing your memory in your old age, huh? So sad. Wow. Locke's got jokes. And I was just about to teach you everything I know about being the intercontinental champ. Enlighten me. To be a true intercontinental champion requires a truly intercontinental skill set with mastery of styles from all over the world. And your intercontinental specialty is British, Japanese, lucha, Cleveland? No, no, no. I am the greatest French style wrestler of all time. Of course, a style defined by the element of surprise, or as the French say, surprise, with a zeeze, which they stole from me. Are you sure about that? My wife is French, so I'd know. But enough spelling talk. Let me show you what the intercontinental championship is all about. In the ring, for your title, what do you say? Sure, but I've got more important business first. I've already got a cage match title defense line though. Well, bon chance, as the French would say. Break a leg or two. Well, una victoria contra Matt and Moss. O sea, no tuvimos la lucha, simplemente metí la cinemática y The Miz me está atacando. Amigo, después de luchar tengo que defender el título en la cadula ante The Miz. Oh, ya estamos con toda The Long. Qué campeón que somos, eh. Llevamos cuatro defensas por el campeonato. Intratable, pibe. Uh, bien la choque, lo huevo. Qué cabrón The Miz. Ah, pensaba que iba a luchar y no. Dios mío, surprise. ¿Qué te ha parecido la cocina francesa? Oh no, The Miz está diciendo otra vez que es el mejor luchador del estilo francés de todos los tiempos. Al estilo francés, ya sabes, jualalala. Estoy muy orgullosa de ti, de mí, porque te he enseñado todo lo que sabes. Vamos, Maris. Espera, que alguno de ustedes es francés. Estoy bastante seguro que Maris es canadiense. Ah, bueno. Le tiraba que es canadiense. Son insoportables, voy a encontrar una canadiense legítima para que me ayude a hacerlos callar en el ritmo. Oh, mirá. Con Josie Jane, Alaya o Natalia. Ni en pedo con Natalia, voy con Alia. Con Alia. Voy con Alia, sí, sí, sí. Vamos ahí con Alia que nos viene a ayudar. Vamos a luchar ante Missy Maris, me imagino, eh. Ojo con el ojo, que no vaya a querer echar el ojo, no se vaya a querer poner de novio ya. Y bueno. Clan, clan, suena la cámpana. Ah, le dio el cambio y tengo que luchar con Alia. Claro. Luchamos con Alia también. Uy, que lazo. ¿Qué verga pasó? Yo no puedo creer. Estaba luchando. Qué manera de hacerme renegar este juego, boludo. Parece que se fue golpeada a Alia y nos descalificaron. Dale. La vamos a ganar a la lucha con Alia. Ahí está. Tremendo Jumping DDT. Dale. Vamos. Uno. Ah, y le va y para la cuenta hablándole a la referee. Yo me quiero cortar un huevo. Vamos rápido con Missy. Vamos. 99%. No sé cómo voy a hacer para frenar la... Dale, dale. Quiero entrar, quiero entrar. Tengo que frenar a la Maris. No, dale. El juego no me dejaba entrar, boludo. ¿Cómo hago para ganar la lucha? Me está costando un montón. Ya llevo hace rato grabando y no puedo finalizar el combate porque siempre interfiere. Lo tuve que tirar a la de Missy. La tengo a Maris para hacer el remate. Creo que así lo gano. Creo que así lo gano. Vamos. Sí, al fin, al fin, al fin. Vamos, Alia. Dale. Uno. Dos. Tres. Uf, lo que costó esta lucha. Vamos, Alia, que nos reayudó. Se copó una genia. Ganamos nomás. Vamos a ir de lock. Eso. Bien ahí. ¡Epa! El gran campeón. El gran campeón. El gran campeón. On nothing. That win was completely meaningless. What matters is that I still have an Icy title shot. Care to make it French rules? Here we go. What does that even mean? It's the highest form of unpredictable surprise-based sports entertainment. A proper cage match with escape-only rules. Are you intercontinental enough to handle it? Call it whatever you want, Miss. Es claramente un intento patético de encontrar una ventaja que necesitarás desesperadamente. ¿Buenas noticias? Estoy manteniendo este título intercontinental no importa qué sorpresa falsa que hayas planeado. ¿Buenas noticias? ¡No, no! Estoy claramente en tu cabeza, que es la mejor noticia. Dice au revoir a tu campeonato. Bueno, estamos en Extreme Rules. No sé, no entiendo nada porque pasamos de Day One a Extreme Rules. Day One es en Enero, supuestamente. Pero bueno, acá está el gran campeón. Mirá la jaula, la jaula. Mirá, bajó la jaula y nos enfrentamos a The Miz. Bien, a full con las estipulaciones. Y... Todo el jaulazo que se comió. The Miz dominando. ¿Vieron lo que fue esa patada? Pero bueno, tengo que hacerlo, dice The Lock. Tengo... Se va a poner en modo Dios The Miz por lo visto. Vamos. ¡Uf! ¡Oh! Amigo, no me para de reversar The Miz. Es increíble. Se nota la dificultad de la leyenda este año. Se nota. ¡Vamos! Y... Yo que me pensaba que le podía ganar de conteo. Pero es cierto que este te puso las reglas en... Francesas esas en donde solo se puede escapar. ¿Cómo te conviene, eh? ¿Cómo te conviene que no te pueda ganar por conteo, cabrón, eh? ¡Dale, loco! ¡Uf! Lo pude frenar. ¡Vamos! ¡Pegue! ¡Pegádelo! ¡Eh, no lo puedo pegar! ¡Ahí está! Y a poco se va bajando el cabrón. ¡Dale! ¡Ahí estamos! ¡Cayó! Y ahora... ¡Vamos nosotros! ¡Ah! ¡Al aire! No importa. Vamos a remontar esta lucha. Vamos a ser el verdadero underdog. ¡Dale! ¡Se viene! ¡Bombazo! Yo también me puedo escapar, eh. Era una bromita porque voy a saltar. Era una bromita porque... Bueno, no. La cagué. La cagué porque yo quería escaparme, entre comillas, para poder saltar. Y me regalé porque de mí me hace tremendo powerball. Me quiere hacer el Skull Crash en finales. ¡Vamos! ¿A dónde vas, tonto? ¿A dónde vas, tonto? ¡Ah! Me reversa todo, hermano. ¡Dale que se escapa! ¡Dale que se escapa! ¡Dale que se escapa! ¡Pegá, pegá, por favor! ¡Pegá! ¡Uf! ¡Lazo! ¡Perfecto! ¡Otro lazo! Y a ver, a ver, que vamos a remontar esta lucha, eh. ¡Bien la derribada! ¡Dale, Demis! ¡Dale, Demis! ¿Qué querés? Yo sé que lo querés. Se viene. Espero que no me reverse. Lo vamos a mandar a dormir con ese Flying D. Y yo les dije que esta lucha se remontaba, eh. Por algo era. ¡Por algo era! ¡Dale! ¡99%! Y eso no ha terminado, eh. No ha hecho nada más que comenzar. Prepárate, Demis. ¿Vos pensás que me voy a ir? ¿Vos pensás que me voy a ir? ¡450! ¡Espectacular! Y ahora sí nos podemos ir si queremos. ¿Lo vamos a hacer? Yo creo que no. Yo creo que no. Desde la cima. Sí. Ay, se levantó justito. Pero no importa por qué. ¡Vola! ¡Me maté! ¿Va a saltar o qué va a hacer? ¡Se quiere escapar! ¡Ey! No tengo un kick-up. Amigo, necesito un kick-up urgente. ¡Ajá! ¡Rápido! ¡Rápido, Delonco! ¡Que perdas el título! ¡Rápido, que perdas el título! ¡Dale! ¡Ey! ¡Oh! ¡Se había bugueado el jugo y le había pegado al aire! ¡El aire 99 casi me hace perder el título, loco! ¡Vamos! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Qué epic esta lucha! ¡Y qué difícil al mismo tiempo! ¡A la verga, Demis! ¡Nos queda! ¡Nos queda! ¡Cuatro cien! ¡Tumba! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Nomeinta y nueve por ciento! ¡Sí! ¡Subí! Y yo conforme no estoy. La verdad es que yo, muy conforme no estoy, tengo que saltar. ¡Lo vamos a hacer! ¡Qué plancha! ¡Ahora sí es el final de Demis! ¡Así había que ganar con un super planchazo! ¡Al fin! ¡Al fin pudimos conectar! ¡Está en modo Dios, Demis! ¡Y nos vamos a ir! ¡Así vamos a retener el campeonato! ¡Dale! ¡Escápate, pibe! ¡Vamos que podés! ¡Está drogi, drogi Demis! ¡No se levanta! ¡Se quedó a dormir una siesta francesa! ¡Nos vemos! ¡Chao! Y así es como seguimos siendo el gran campeón intercontinental. ¡Mirame nomás! ¡Vamos! ¡Esp! ¡Me había escapado y ahora estoy en la jaula! ¿Qué pasó acá? Seguimos siendo el gran campeón intercontinental. ¡Vamos! ¡Vamos nomás, Dilo! Encima se hizo una nueva amiga, Alidia. Y ahora sí que nos sacamos de encima de Demis y a Mustafa Ali a hablar con nuestro querido Sean. ¡Vamos! ¡Vamos a hablar con vosotros acerca de una oportunidad populares potencial de gran oportunidades. ¿Ahora es hora buena? ¡Sí! ¡En serio! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos a la verdad, que hablas de espera de la oficina de la oficina. ¡Ahora es hora de una deudable pruebas! ¡Vamos a la loc! ¡Nos vemos la loc! ¡Edline una deudable eventos para la primera vez! ¡Vamos! ¡Vamos a la deudableutería de la deudable intercontinental! ¡Vamos a la deudable! ¡Vamos a la deudable! ¡Vamos a ver! Obvio que sí, papá. Obvio que sí. Obvio que sí, papá. Bien, pensé que te dejáramos elegir a quien quieres contra el evento principal. Sami Zayn, Ridge Holland, Austin Theory. Podemos promover tu apariencia sin un oponente. Definitivamente, vamos a llenar el recinto nosotros solos. Estoy confiado de que puedo vender el evento de mi propio. No necesito anunciar un oponente. El universo de WWE va a pagar para ver a mí golpear a alguien. Decisión exacta. Creo que vamos a encontrar. No. So, big live event coming up. Do you feel extra pressure knowing that same night The Rock will be in LA promoting the premiere of his new movie, Mudslide? I don't know why they didn't call it Rockslide. It was right there. That's news to me, and to be honest, that does raise the stakes a bit. The Rock's a huge deal, obviously. But I think there's room for both of us to succeed that night. Or at least I hope so. I should mention that it's not just a typical movie premiere. Rock's giving away a hundred brand new pickup trucks, and anyone who attends is eligible to win. I heard fans were lining up weeks in advance. Look, it's gonna be fine, okay? When the bell rings for my match, those seats will be full. Got it. Oh, and just a heads up. I might be a little late to the show on account of the fact I need to cover a friend's shift waiting in line for a truck at Rock's premiere. But I'll try my best to catch your match, too. Got it. Thanks. Dale, Kat, media pila. No nos dejes por la roca. Y nos vamos a un live event. Mmm. No está vendido todo, eh. No está vendido todo. Uy, la puta madre. Estamos en... En el horno. Pero igual, con su facha vendí unas cuantas entradas de long. ¡Vamos! Y a ver, ¿contra quién me enfrentó? ¿Gunter dijo? ¡Era Gunter! Había escuchado la canción y no lo entendía. Lo va a hacer oficial. Vamos a defender el campeonato. Se lo entrega al árbitro. Lo mira el retador, que en la actualidad es el gran campeón. Bueno, yo tengo que ser mejor que vos Gunter. Tremendo. Hermoso el título, eh. Y ahora sí que sí. ¡Clan, clan! Suena la campana. Bueno, me agradezco, la verdad. Haber... Elegido la opción de vender el combate yo solo. Porque es mucho mejor rival, Gunter, que Sammy Zayn Austin Theory. O no me acuerdo quién era el otro, pero... ¡Por nombre, Gunter! Es tremendo. Es un David contra Goliat esto. Y me encanta. Y... ¡A volar! Y va a volar... Alguien que esté en el ring. Nos falta volar a nosotros. ¡Nos falta saltar! ¡Directo a la lona! Me está destrozando, Gunter. ¡Oh! Pero bueno, yo también puedo hacerlo, dice. ¡Vámosla! Perfecto. El Fede Bravo que está con toda. Me parece raro nombrarme a mí mismo, pero en tercera persona. Me siento de rock, boludo. Y ya tenemos movimiento personal. ¡Ah! Se va a las afueras. ¿Se va a las afueras? ¡Bueno, gracias! Porque puedo hacer el suicide. A ver si me sale... ¡Dale! ¡Standard! ¡Jujú! Me encanta el selling que hace. Volvé al ring, Gunter. Volvé al ring. Te comes la sorpresa. ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡99%! Y lo quiero seguir casteando porque estoy cerquita de tener otro remate. ¡Vamos! ¡Vení para aquí! ¡Ahí está! ¡Muy bueno! ¡Oh! ¡Qué buen cutter! ¡Quedó bonito! ¡Quedó espectacular! ¡Levántate, Gunter! ¡Dale! ¡Fly! ¡Nada! ¡Nada! ¡Porque me reversa! ¡Mira cómo aprovecha para recuperarse! ¡Me da una bronca! ¡Tuve que saltar! ¡Vamos! ¡Se viene nomás! ¡99%! ¡Y le podemos contar hasta 1000! ¡Te quiero mucho, Gunter! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Pero qué está pasando acá! ¡Vamos! ¡Que no me reverse, por favor! ¡400! ¡Nada! ¡Nada! ¡Que cada lucha va a ser para ese main event de WrestleMania aquí, boludo! ¡No! 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 ¡Buervo en el bombazo de Gunta! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos a gastar la tensión! ¡No me puedo arriesgar! ¡Amigo! ¡Cada lucha es un main event! ¡Que el público te grite 5 forever es tremendo! ¡Oh! ¡Para! ¡Vamos! ¡Y reversamos el remate y me salvé! ¡Que luchaza! ¡Se viene el lazo! ¡Perfecto! ¡Otro lazo! ¡Va! ¡Le frenó la patada! ¡La derribada! ¡Muy bien! ¡Y no me reverses el Flying Knee! ¡No me reverses mi Flying Knee! ¡Dale! ¡Se van mi el ruillazo! ¡Le vamos a apagar las luces! ¡Hay que saltar! ¡Es una torre! ¡No importa! ¡Flying Knee! ¡Y ahora sí! ¡Lo prepara! ¡Con la única la inigualable! ¡Con esa rompecaras tan buena! ¡99%! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Referee! ¡Uno! ¡Dos! ¡Que combatazo amigo! ¡Que luchaza 5 estrellas! ¡Sigue siendo el gran campeón intercontinental! ¡Fue de Bravo! ¡The Lock! ¡Tremendo hilo! ¡Se armó acá con la roca! ¡Meno de éxito ha tenido el evento por el estreno en Los Ángeles de mi nueva película! ¡He oído que hubo kilómetros de retenciones por la cantidad de fanáticos que intentaron conseguir una de esas flamantes camionetas! ¡Agradezco el cariño como siempre! ¡Y ahí aparecemos nosotros! ¿La próxima vez podrías dar los regalos de tu gran estreno una noche que la WWE no esté en tu ciudad? ¡Perdona! ¿Y quién carajo sos vos? ¡Soy The Lock! ¡Ya sabes! El actual campeón intercontinental que era cabeza del cartel de espectáculo de esta noche y estaba destinado a fracasar al competir con tus regalos! ¿Has dicho The Lock? ¡Soy un tipo muy ocupado y supongo que no me habré enterado pero no es muy parecido The Rock! ¡Eso mismo le dije a la directiva pero es lo que hay! Entonces esta noche no le he ido muy bien al campeón intercontinental ¡Eso me suena! Mira, había un campeón intercontinental llamado Rocky Maivia que la pasó canutas antes de convertirse por fin en el hombre más impresionante del entretenimiento deportivo ¿Pero aún te animaban diciendo que era lo más grande y una garantía para ser el futuro campeón mundial? ¡Ah The Lock! En inglés se refiere a la garantía, ahora lo entiendo más o menos Y sí, a mí también me animaban así Y además tenía la presión añadida de ser la primera superestrella de tercera generación El camino no fue fácil, llevaba un peinado horrible y los fans me coreaban ¡Muere Rocky, muere! Pero logré superar todo eso, no sé mucho de vos pero has tenido una mala noche Vos también podés superar Siento una gran admiración por ti y por todo lo que has logrado así que gracias por responderme Y además dedicar tiempo de tu apretada agenda para darme un consejo Significa mucho para mí ¡Ah! Nos ponemos en modo fan De nada, y siento que el estreno de mi película haya arruinado tu oportunidad de ser cabeza de cartel Te debo una, ¿ok? ¿Quieres que tenga entradas para ver Moose Light? Claro, si eres fantástico Te estoy tomando el pelo, será algo mejor que eso Pero no te duermas viendo la película ¿Bien? No lo haré Gracias de nuevo de Rock Buena suerte, te estaré vigilando Bueno, probablemente no Porque estoy muy ocupado Pero ya sabes a qué me refiero ¡Ey! Yo no entiendo toda esta conversación que la tienen en Twitter ¡Boludo! ¡Ténganle mensajes privados! Y bueno gente, eso ha sido todo por el capítulo del día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!